Vamos con la academia porque este participante de Guatemala, Nelson, que para mí es uno de los participantes que más llaman la atención, tiene carisma, tiene encanto, tiene algo, ¿no? De hecho, yo siento que hay varios integrantes que sí tienen algo, pero el problema es que no están, no los están sabiendo poner como debe de ser, con la canción correcta, luego les hacen cosas como para hundirlos, al contrario, no sé. Creo que ahí tienen problemas en la producción que tendrán que tratar y que por eso es que no están despuntando, pero talento hay, y de él, y por ejemplo también la chica Cecia, me parece increíble, me gusta también el chavo este del churrito, Andrés, me parece que Andrés también es bastante talentoso y tiene algo, tiene algo, deberían de ayudarlo a, sí, a explotar todo su talento, porque creo que sí hay gente talentosa. Vamos a empezar por Nelson, resulta que Nelson, pues está quejándose por segunda vez de homofobia, ya anteriormente habían llevado como un curso, algo así de maquillaje, y entonces él se quería maquillar, él quería utilizar el maquillaje y no lo dejaron. Fíjate qué grave lo que está pasando, no lo dejaron ni siquiera tocar el maquillaje, le dijeron que era para mujeres, me sentí en 1950, o sea, los encargados dijeron, no, 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 esto es nada más para las mujeres, tú no. Esto es de niños y esto es de niñas. Exactamente, no lo dejaron ni siquiera tocarlo, Jesús. Ni tocarlo. Ni siquiera tocar el maquillaje, y ahí le llamaba mucho la atención, y lo que pasa es que ahora los chavos traen el chip evidentemente de las redes sociales, traen esta cuestión de saber que la televisión no es tan necesaria, yo te voy a decir por qué. Pero en el caso de Nelson, pues van a volver a darles un curso, y él vuelve a decir, y dice que si esta vez no lo dejan entrar, no lo dejan maquillarse, va a armar la de Cristo, o sea, va a armar trifulca, porque no se le hace justo, ni a sus compañeros se les hace justo, y sienten que es un rechazo, esto es homofobia pura, ¿no? Bueno, la verdad espero yo que que recapaciten, y que entiendan que están en el dos mil veintidós. Y que están en el medio artístico. Por favor. Exacto. Que además, aprender a maquillarse es importante. Oye, pues es que cada concierto se maquillan, ¿no? Es que, por ejemplo, Horacio Villalobos dicen que él se maquilla solo, a él no lo maquillan en Azteca, él se maquilla solo, él aprendió a maquillarse como viene de teatro, sabe perfectamente maquillarse. Oye, pero Horacio, sí como que una sombrita, se ve bien pálido. Es muy blanco, es muy muy blanco, muy muy blanco. Para eso es el maquillaje, para desmontarlo blanco. Bueno, entonces aquí estamos con lo de Nelson, luego te voy a decir, de verdad es que estos chavos yo creo que ya entendieron que la academia, o sea, no va a ser como antes. Yo siento que no les va a cambiar por completo la vida, te voy a poner un ejemplo. En la anterior generación estaba una chava que se llamaba Franceli, una de unos ojazos, ¿te acuerdas? Ah, cómo no, la de por dos. Esa mera. Sí, sí, sí. Unos ojazos increíbles. La que se le puso el brinco a Adana Paola. A ella nunca la supieron ayudar en la academia, nunca le dieron las rolas correctas. No, pero aparte nunca la cuidaron en la garganta. De la garganta. Tenía un problema ahí en la garganta y todos los... Le ponían canciones arriba de sus tonos. Todos los domingos salía con problemas. Y nunca le ayudaron. En redes sociales la rompe como tú no tienes una idea. Tiene una cantidad de suscriptores que ya quisiera la innombrable de esa generación, la ganadora, ya quisiera tener esos seguidores. Ya quisiera tener esas visualizaciones. El otro día entré y tiene canciones de millones de vistas. Entonces, sin apoyo de aztecas, sin apoyo de nadie más que de la gente. O sea, ahora es otra cosa. La industria ya cambió, que les quede claro a los de la academia. La industria ya cambió. Si ellos no están cambiando, pues tienen doble problema. Te voy a contar. Gerudito es un youtuber que fue al canal de Pepe y Teo. Y ahí contó que él habló con Lolita Cortés fuera de cámaras y que Lolita le dijo que el problema de esta generación es que no les están dando suficientes clases. Que les dan una que otra clase a lo largo del día. Cosa que en las anteriores generaciones no paraban. Haz de cuenta. Empezaban a las 7 de la mañana y a las 9 otra y a las 11 otra y así iban. Pum, pum, pum. Clase, 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 clase. Y por eso se veía el progreso. Y aquí no se ve porque yo creo que no hay dinero. Por eso, por ejemplo, esporádicamente están llevando a Beto Castillo. Ay, que les dio una clasecita. Pero Beto Castillo les daba clase diario en las generaciones pasadas. Ahora va cada venida de obispo. Y luego invitan a Carmen Campuzano a que les dé algo de motivación. Que hasta decían que iba borracha. Iba borracha. Dijeron que iba borracha. Que ya se rehabilitó. Pues ahí dijeron algunos que iba borracha ese día. Eso es lo que dijeron. Entonces, imagínate, o sea, y luego le meten a un youtuber que ni siquiera es que les explique cómo funcionan las redes sociales. Iba otra cosa. O sea, no, no, no. No están haciendo las clases correctamente. Y eso es lo que le molesta a Lolita Cortés. Por eso Lolita cada sábado se le va contra los maestros. Había algo con los bailarines también, ¿no? Ah, bueno, Lolita se está queje y queje de los bailarines, que son un fiasco que no lo hacen bien. Ahorita también nos van a decir, ay, pues tienen que aprender. Es que ni los bailarines bailan. Nos van a decir, es que tienen que aprender, pues que aprendan en su casa, no en la televisión, ¿no? La televisión es para ver cosas bonitas, cosas profesionales. Ya, profesionales. Exacto. ¿Cuánto cuesta hacer un programa de televisión? Cuesta millones. O sea, si vas a ir a un programa de televisión, tienes que hacerlo dignamente. Oye, bueno, pero es que, bueno, ahorita vamos con las bailarinas, pero es que anoche me mandaste un video donde está Rubí ensayando su canción, que es una de Selena, ¿no? No, Límite. De Límite. Que aprovechas. Que aprovechas esa de Alicia Villarreal. Y entonces el maestro está entusiasmadísimo con los berridos que avienta Rubí. Y desde ahí nos damos cuenta de que algo anda mal, ¿no? Obvio. Como que el maestro aplaudiendo la mediocridad. Claro. Pues sí, pues es que es lo único que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Tampoco los maestros son maestros. Bueno, pues total, que ya ves que Lola contra los bailarines, que si no lo hacen bien, que si esto. Pues ya salió una bailarina en Twitter a decir y a levantar la mano y dijo, miren, esto es muy sencillo. A la maestra Guille se le paga, ¿no? Por lo de los bailarines, etc. Ella contrata los menos preparados porque son los que menos están costando. Y se queda con el resto de la lana. Y se nota en pantalla. Y claro que se nota. Entonces Lolita Cortázar está bien en reclamar lo de los bailarines. Y ella lo sabe. Ella sabe que esos bailarines no tienen experiencia y que es por ahorrarse dinero. Yo creo que en esta academia o no hubo dinero o alguien se está quedando el dinero. Pero porque se nota más pobre que qué. Y se supone que tendría que ser doble. El argumento de los maestros y todo es Lolita critica la voz del que está ahí, ¿no? Ajá. Pero pues si te están poniendo al bailarín y lo estás viendo también, pues también es criticable. Todo lo que está en el escenario se puede criticar, ¿no? Todo, 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 todo. El vestuario, los bailarines, lo que les pongan de recursos. Cómo se paran, ¿no? Ajá. Entonces Lolita tiene razón. Los bailarines no funcionan en la academia porque les están pagando cinco pesos. O sea que los agarran de primero de academia. Yo pensaría que ahora iban a tener más presupuesto porque es una coproducción. Porque hay lana de Azteca y hay lana de Estrella TV de Estados Unidos. Es una coproducción. Más la lana que les quitan a las repetidoras para tener a sus representantes de Honduras, de Ecuador, de Guatemala. Entonces uno pensaría que todo, todo esa lanita, pues iban a hacer una academia súper con buena lana, buen dinero. Pues no, parece que no hay. Pues yo creo que lo que les está mandando Estrella TV, alguien se lo está quedando ahí en Electra o no sé. En los envíos, en las remesas se están guardando ahí en la lana. En el cambio del dólar está la clave de por qué está tan feo todo. Pero cállate los ojos, que espérate. Porque resulta que Miguel Ángel, el de la primera generación, estuvo en el primer programa ese que hicieron especial. Miguel Ángel no es cualquier participante de academia, fue el tercer lugar de la primera generación. La más exitosa, la que logró 40 puntos de rating. En el que recordamos a todos, aunque yo ni siquiera la vi, pero me acuerdo de todos. Haz de cuenta que su popularidad equivale como al de tres generaciones después. ¿Sí me entiendes? O sea, la primera generación fue tan poderosa que son demasiado famosos todos, ¿no? Entonces, Miguel Ángel fue al tercer lugar y fue al especial. Y le dijeron, ay, vas a venir a algún concierto, aquí te vamos a traer algún concierto, vamos por ti, en una camioneta y todo, y vienes y cantas con los alumnos. Pues es hora de que todavía no le hablan. Es hora de que todavía no se comunican con él. Entonces dices tú, no, aquí hay mucha desorganización, muchachos. Hay mucha desorganización. Porque antes de tener a Wendolí, con todo respeto, antes de tener a Wendolí, tendrían que haber tenido a Miguel. Porque Miguel fue al tercer lugar, Wendolí fue a la tercera expulsada. Nos vamos ubicando, nos vamos ubicando de quién es cantante y quién no, ¿no? Mi Wendolí es más conductora, ha hecho una carrera como conductora. Es muy divertida y cae muy bien, pero no es finalista. O sea, aquí tendrían que haber pasado ya Víctor García, Miguel Ángel, ¿no? Bueno, hasta Raúl Sandoval, pero les hizo el feo. Bueno, total que... Y los que han ganado los de la segunda academia, la tercera academia. La tercera no se va a poder porque es Carlos y ya dijo que no, ¿verdad? La de USA. Todos los ganadores, ¿no? Todos. Ya los ganado... Esmeralda, ¿dónde está Esmeralda Ugalde? ¿Por qué no ha estado Esmeralda Ugalde cantando en la academia? Estaría padre que cantara con su hermana, ¿no? Exacto. ¿Por qué no está Esmeralda Ugalde ahí? Un dueto Esmeralda Ana Bárbara. Épico. En lugar de cantar, la hermana de Cecia, que no cantó, porque berrió... Que qué credenciales tiene para estar ahí, ¿no? Y nomás fue a arruinarle la vida a su hermana, además. Porque así que dijeras, fue a apoyarla, fue a apapacharla, fue a quererla, no es cierto. Entonces, prioridades, muchachos, prioridades, prioridades, ¿no? Primero los ganadores, primero los primeros lugares, los que se han hecho una carrera, los que se han cantado, los que... Miguel Ángel canta padrísimo, canta increíble Miguel Ángel. Pero bueno, luego, ¿qué crees? Siguiendo con los exacadémicos, Estrella ya le pidió perdón a Miriam Montemayor. Eso. A ver, los que no saben, hubo un video donde estaban varios de la primera generación, entre ellos Estrella, y se burlaron de Miriam Montemayor. A ver, cuéntanos el video, porque yo no lo... Sí, es un video donde está Toña burlándose y dice que a ella no se le va el aire como a Miriam. Ok. Yo digo, pues no se te va el aire porque ni aire tienes porque ni cantas. Porque cuando canta. Y soporta. ¿En dónde canta? ¿Eh? ¿En dónde canta? ¿En dónde? Exacto. Y luego, este, Estrella también se estaba burlando de Miriam. Pues total de que Estrella ya sacó un video. Mira, a mí de todos los que estaban ahí, me sorprendió Estrella. Porque Estrella se llevaba muy bien con Miriam. Porque hasta donde yo tengo entendido, eran grandes amigas, compusieron canciones juntas que están en los discos de Miriam. O sea, eran cuatas. Pues eran, porque ya ni con disculpas. Además, regiomontanas las dos. ¿Y qué le dijo Estrella? Se estaba burlando. En el video se burlaba de ella. Pero ahora, pues, ofrece una disculpa. Dice que no puede ir a ofrecer una disculpa a todos los que se incomodaron con el video. Pero pues... Pues la más incómoda es Miriam. Claro, a la que le puede interesar. Y muchos dicen que porque el miedo no anda en burro. Como Miriam ya levantó una denuncia contra Toña, entonces a lo mejor pensaron, nos va a llegar un citatorio a todos. Así que mejor le ofrecemos una disculpa. Yo ya les dije, tengan cuidado. Tiene marido. Y que además la adora. Es abogánster el marido de Miriam. Y que siempre está con ella, es su fan número uno. Es el que le trae el celular cuando la graba en el escenario. O sea, a ver el escenario y se le cae la baba al marido de Miriam. ¿Tú crees que no va a salir a defenderla? Uno siempre debe salir a defender a quien ama. ¿Sí o no? Entonces, su marido salió a defenderla como debe de ser. Órale, una denuncia. ¡Pum! Ándele, canija. Exacto. Elvia Corte nos manda tres dólares canadienses y dice, hola hermosos, mandé cincuenta y cien estrellitas. Besos. Y estoy batallando con las estrellitas. Muchas gracias. No las estoy viendo. Mira, por ejemplo, muchas gracias Elvia, gracias como siempre. Hola Elvia. Cristia López también nos mandó y dice, las segundas estrellas del día. Las demás no aparecen. Qué bueno que están de vuelta, los extrañales y producen. Gracias. Es que como que Facebook anda rebelde, pero muchas gracias a todos los que nos están Las redes sociales andan rebeldes. Estrellitas. Y pues, ¿qué hacemos? Ahora sí que trabajamos con lo que nos den, ¿no? Con lo que hay. Nuestros recursos, pero ustedes sigan apoyándonos. El Charlie Mapachito nos mandó. Hola Charlie. Y después a los tres mexicanos y no nos puso nada. ¿Qué pasó? No, pero nos quiere, nos quiere. Se le quiere. Oye. Hay cariño, hay cariño. Exactamente. ¿Te parece que ahora vamos a, continuamos con la academia y ahora Víctor García? Víctor García fue con el escorpión al volante. Ajá. Y ahí Víctor García confirmó lo que ya había dicho Nadia. ¿Te acuerdas que yo te platicé hace semanas que Nadia contó aquella vez que firmó el contrato en la primera generación? Ajá. Los metieron a todos en un solo cuarto a firmar el contrato. O sea, todos ahí uno por uno. Así con los ojos vendados. A ver, pásenle la siguiente. Con los ojos vendados. Pues es que qué cosa. Pásenle. Qué cosa firmaron. Pues los pusieron a firmar. Nadia contó que cuando, que a ella se le hizo muy raro la cláusula esa de en otros mundos. O sea, que todo. Sí, o sea, que firmaban por, o sea, por ejemplo, si en el camino descubríamos que hay vida y no sé dónde, allá también la academia. Yo creo que se refería, por ejemplo, a lo que estamos viviendo ahora, las redes, ¿no? Las redes. Porque en ese momento todavía no existían. No, no existía, no había YouTube, ¿no? No, YouTube no existía. Existía el internet, pero no YouTube. Pero muy, muy rupestre, diríamos. Pues el buscador, el correo y el messenger. El altavista, había uno que se llamaba altavista. Ándale, exacto. Que era como el Google de aquellos tiempos. Y, y es más punto com. Ay, ¿te acuerdas de es más punto com? Es más, ¿cómo no? ¿Cuánto chisme? Ay, ya sacamos la edad, ya sacamos el INE. Ya no existe el es más. No. Era Televisa, ¿no? Exacto. Y ahora Televisa no tiene ningún canal así. Páginas, claro. ¿Cuál? O sea, Televisa tiene, cada programa tiene su. Ah, no, pero un buscador como Google. Ah, no, 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 no. Porque antes el es más era. Pero tienen las estrellas punto com que ahí suben notas. Ahí, ahí, hay notas de, de notas así como milenio. ¿Notas? Notas. Bueno, total que entonces Víctor García dice que los metieron a ese cuarto misterioso y también los hicieron firmar ese contrato y que también a él le brincó, pero ahí les dijeron, o lo firmas, querido, o lo firmas. Y entonces al momento de, 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 pues ya querían fama, pues lo firmaron, pero firmaron la carta con el diablo. Firmaron un contrato con el diablo casi, casi. Que les costó muchos años. Acuérdense cuando Miriam Montemayor, miren cómo con el paso del tiempo, tanto que se dejaron a muchos de Miriam y que cómo fue posible que reclamó al aire en un programa de televisión. Todos han venido a confirmar, nomás que es la única que tuvo a Gallas. No, no, primero fue Carlos Rivera. No, 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 no. Miriam en el 2008, cuando está haciendo un programa en Azteca, grita, son siete años de silencio. Claro. Sí, pero lo del contrato fue primero. Es que yo estaba viendo una entrevista. Carlos después. Una entrevista con Yoleth que dice que ella fue y pidió su carta de retiro y le dijeron no. No la dejaron. Para siempre, la firmaste y te friegas. Claro. Y entonces pasó el tiempo, dijo, bueno, pues ni modo, se fue a estudiar, se fue a estudiar, este, viajó, tuvo novios y así cuenta, ¿no? Entonces, en un día estaba viendo la televisión y ve que Carlos Rivera le dieron su carta de retiro. Sí. Y luego Miriam que también la pidió. Después y la dieron. Entonces dijo, bueno, ¿y por qué no? Y la pidió y se la dieron. Sí, ya cuando habían, cuando ya se habían muerto los, los que los habían amarrado. ¿No? ¿No? Entonces, estos personajes siniestros. Pero que, 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 que. Se tuvieron que morir para que los académicos lograran su carta de retiro. Se oye espantoso, pero así es. Se tuvieron que morir los ejecutivos de Azteca de esa época para que ellos pudieran recuperar la libertad de sus vidas y sus carreras. O sea, si no hubieran muerto, no, no existiría la carrera de Carlos Rivera, la carrera de Miriam. Bueno, la violete. No, 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 no. Entonces, es una cosa terrible. ¿Cómo los hicieron firmar esto? ¿Cómo se aprovecharon de, de las edades, de las novatadas, de que no eran expertos? Y de verdad fue muy, fueron muy feos contratos los que firmaron. Fueron contratos muy, muy terribles para todos, ¿no? Todas las primeras generaciones tuvieron que firmar esos contratos. ¿Y Yair cómo se libró del contrato? Ahí, mira, yo creo que Yair y Yuridia, la suerte fue que pegaron como cantantes y sus disqueras echaron el round. Ok. Sus disqueras los, pum, los rescataron. Ya el pleito no era con Yair o con Yuridia directo, sino con las disqueras. A Yuridia la rescató Sony Music. Ok. O sea, Yuridia le debe su carrera, no a TV Azteca, a Sony Music. Y además la rescataron y la hicieron que no, que no tuviera que ir obligatoriamente aventaneando, que no, que tuviera que aguantar tantas cosas. A Yuridia no la metieron de actriz a lo que callamos las mujeres. Yuridia nunca fue actriz. A los demás los obligaron. A los demás los obligaron, no era de que quisieran. Es que es perder el tiempo, ¿no? Para ellos como cantantes. Claro. Si lo que quieren es cantar una novela, les quita un año de su vida. Víctor García empezó su carrera con un discazo. Le fue increíble, vendió las canciones tan padrísimas, la de Otra Vez, Mi Funeral. Era un disco increíble. Ah, la de Mi Funeral es buenísimo. ¿Te acuerdas? Ay, duro. Pero, ¿qué pasó? Que Azteca lo obligó a hacer novela tras novela y su carrera de cantante quedó ahí a un lado.